...para hacerle frente a la jornada de hoy. ¿Cómo andas, Lauta? Muy buenos días, Lauta. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Sí, ya preparados porque River tiene que enfrentar el día sábado a Villa Dálmine por los 16 sábados de final de la Copa Argentina, porque hoy hay entrenamiento, lo vamos a ver en vivo por Sportia y después vamos a tener la chance de dialogar con algunos protagonistas. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué tiene previsto para hacer River estos días? ¿Entrenamiento de un solo turno, de doble turno? Preparando ya el partido para el fin de semana, haciendo fútbol, poniendo la puesta a punto a aquellos jugadores que no tuvieron tantos minutos y jugadores importantes porque pienso en Enzo Pérez y pienso en Armani. Claro. ¿Vos crees que puede haber alguna chance de que jueguen el fin de semana? Puede ser, puede ser que esté en el fin de semana, esto lo va a terminar de resolver Marcelo Gallardo. La idea es que puedan estar, también por eso los han cuidado ante Central Norte porque entendían que no habían hecho el total de la pretemporada y que era bueno que hagan una apuesta a punto mucho mejor con un poco más de tiempo y entonces sí prepararse para este partido y si no, ya para el encuentro frente a Racing. El más importante para River en este inicio, por supuesto también lo de la Copa Argentina es muy importante, pero tengamos en cuenta lo que decían ayer también en Dálmine. Dálmine viene haciendo triple turno, está en plena pretemporada con 11 jugadores que han llegado al club y River viene trabajando hace más de un mes todos juntos con una pretemporada bien armada y obviamente el plantel hace ya algunos años, un par de años trabajando juntos, lo que le da, si se quiere, cierta ventaja en la previa de este encuentro. No va a ser doble turno ni triple turno Marcelo Gallardo, se prepara para un turno simple, al menos en esta semana, ya pensando en este encuentro de Villadal. Bien, la ronda a defensa, preguntarte si se puede dar algún movimiento más de aquellos jugadores que, bueno, no iban a ser tenidos en cuenta por Gallardo, que ya lo hablaron con el entrenador y están buscando quizás otro rumbo. Sí, el tema de Aus, que hay que ver si termina firmando con un huracán, es la idea que termine yendo para allí el exjugador de estudiantes, sin lugar aquí en River, decías también lo de Marcelo Larrondo, es un préstamo sin cargo y sin opción para que juegue en defensa y justicia. Un jugador que a raíz de sus lesiones no le ha dado mucho a River, le ha dado poco y nada directamente, ha jugado solamente 14 partidos, no de manera continua y por eso creen que lo mejor es que se vaya a recuperar a otra institución, que busque minutos y ver si así cuando vuelve lo puede hacer de buena manera. Perfecto, Lauta, un abrazo grande, ya regresamos con vos desde allí, desde la puerta del estadio de River, en realidad del entrenamiento de River. Dale, abrazo grande, hasta luego. Allí está, en Ezeiza, siguiendo de cerca lo que va a ser el entrenamiento del equipo de Marcelo Gallardo. Ahora nos vamos con Fer y con César. Estamos de vuelta.